Confirma la Secretaria de Cultura con Amalia Castilla Madrid que sí habrá Festival Internacional de Cultura del Caribe. Se planea que del 11 al 19 de noviembre se lleve a cabo este festival con la presencia y participación de países como Belice, Cuba y México. La Secretaria de Cultura se encuentra en las embajadas de los países que participarán en este festival. El día de hoy tenemos la embajada de Belice, la embajada de Venezuela y la embajada de Haití. Y desde luego el día de mañana tenemos otras citas que tenemos que subir, que es la embajada de Colombia, la embajada de Guatemala. El festival del Caribe está planeado para el 11 al 19 de noviembre. La entrevistada vía telefónica mencionó que ya se está seleccionando a los grupos artísticos que participarán. Dijo que se reunió con autoridades del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, quienes aprobaron en coordinación con el Congreso de la Unión recursos por el orden de los 2 millones y medio de pesos para la realización del festival. Con la Junta nos vayan a apoyar en promoción y discusión, que es muy importante para el festival. Destacó la importancia de que los presidentes municipales participen y apoyen al festival de manera directa, para que por lo menos tengan dos días de celebración con grupos musicales, obras teatrales y danza. Para mi división, Paulina Gutiérrez. ¡Gracias!